Hola, ¿qué tal mis queridos amigos adultos, mayores? Bienvenidos una vez más a un nuevo video en este su canal. Espero que se encuentren bastante bien, mi querida gente hermosa de este su canal. Les mando muchos, muchos saludos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes en este día tan hermoso 28 de mayo. Y mis queridos amigos, ya estamos a dos, tres días de que termine este mes. Y se viene el mes de junio. El mes de junio es un mes bastante importante, mis queridos amigos. Por eso acompáñenme durante este video, ya que tenemos información sumamente importante que todos ustedes lo deben de saber con mucha urgencia. Tenemos comunicado por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, por favor, acompáñenme hasta el final de este video. Si todavía no formas parte de este su canal, te invito a que te suscribas y no olviden activar la campanita de notificaciones. De esa manera, se mantendrán informados 24-7. Amigos, antes de pasar con el comunicado, vamos a escuchar a este breve video que ustedes, es importante que ustedes lo escuchen detenidamente porque pues ustedes, los adultos mayores, juegan un papel bastante importante en esta de las elecciones, en esta campaña, en este 2 de junio. Ustedes juegan un papel bastante importante. Así que vamos a escuchar, por favor. ...histórica. Va a ganar Xochitl o tiene más posibilidades de ganar. Yo no lo entiendo muy bien, pero sobre todo hay una cosa, más participación, ¿a dónde? Porque si hay más participación en Tabasco, donde Sheinbaum va a sacar 80% del voto y votan el 100%, pues 80% del 100% son muchísimos votos. Y como no tenemos un sistema americano, Estado por Estado, sino una sola contabilidad nacional, pues prefiero mil veces que en Tabasco no voten. Si esa fuera mi preocupación, pues entonces ojalá en Chiapas, en Tabasco, en Guerrero y en Oaxaca, que no vote nadie. Adultos mayores, que no voten adultos mayores, etcétera, etcétera. Obviamente, entonces depende un poco de quién va a votar. Yo me quedo... Dijo adultos mayores que no salgan a votar. Y es que mis queridos amigos de ellos ya están pues temblando de miedo de que llegue el 2 de junio. Como sabemos, tenemos el gran triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum. Y es que es más que obvio, mis queridos amigos, la doctora lleva a la delantera. Hay muchas personas que están apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum. Y es que esta persona, pues las ideas de los que están planteando esto, es que pues hay estados donde hay más habitantes y en la cual donde pues no deben de salir a votar para que esto no salga a perjudicar a la candidata del PRIAN, que es la candidata Xochitl. Vean nada más. Los adultos mayores, los que reciben de esta pensión, son más de 11 millones de adultos mayores que reciben de esta pensión, mis queridos amigos. Más de 11 millones. Por esa razón, ellos están temblando en este momento, haciendo su estrategia para que pues no salgan a votar. ¿Cómo van a decir eso, mis queridos amigos? Es que ya vimos que están pues nerviosos, están pues con ganas de que ya quieren hacer todo a la mala, quieren comprar votos. Bueno, más bien ya están comprando votos, están haciendo todo lo posible para que gane la candidata Xochitl. Xochitl, que es la candidata del PRIAN. Y hay que tener mucho cuidado con estos tipos de anuncios, con este tipo de reacciones que están haciendo los del PRIAN, porque pues claramente sabemos que ellos no van a aceptar la derrota, mis queridos amigos. Es más, la candidata Xochitl ya está denunciando a nuestro presidente de que pues si ella no llega a ganar la presidencia, está culpando al presidente porque él está interfiriendo en su campaña. Y es que, mis queridos amigos, esa señora nadie la conoce. Apenas y sí sabemos de su existencia. Entonces, yo no sé de dónde saca esta señora que el presidente está pues interfiriendo en su campaña, que claramente sabemos que no es así, porque nuestro presidente se limita al decir pues ciertas palabras, no se puede meter a profundidad, porque lo tienen censurado, mis queridos amigos. A nuestro presidente, perdón, ya le han llamado la atención por lo mismo de que él se ha querido defender de lo que dice esta señora, pero él no puede, pero esta señora sí seguidamente lo está atacando. Y es que pues, repito, no van a estar de acuerdo, no van a aceptar la derrota, no saben perder estas personas, porque a fuerza, a fuerza quieren llegar a la presidencia para nuevamente robar, mis queridos amigos, porque es lo único que a ellos les importa. Ya sabemos, ya hemos visto un millón de videos donde ellos están, pues ya están haciendo de todo, rezando, comprando votos, de todos mis queridos amigos para ganar, para llegar a la presidencia. Saben que están ya a punto de perder este 2 de junio. Es importante que ustedes, los adultos mayores como acaban de escuchar, salgan a votar, no hagan caso de información que pues no le favorece al presidente, a la nueva presidenta que es la doctora y sobre todo a ustedes. Repito, ustedes forman pues una parte fundamental este 2 de junio. Ustedes juegan un papel bastante importante, mis queridos amigos, que recuerden que la pensión de los adultos mayores está en juego, está en juego, repito, está en juego, así que pues no hay que poner a prueba a la otra candidata, sino que hay que votar este 2 de junio, hay que salir y votar por la doctora Claudia Sheinbaum. Ahora vamos a escuchar a nuestro presidente que nos manda un comunicado bastante urgente. Que los ciudadanos puedan ir a votar con tranquilidad, con seguridad, sin temor, porque consideramos que van a ser unas elecciones limpias, libres y sobre todo pacíficas. Ese es mi pronóstico, eso es lo que yo sostengo y además estamos trabajando con ese propósito, con los gobiernos estatales y con el INE para que todos juntos logremos que el pueblo se manifieste libremente y que voten sin ningún temor, sin ninguna presión, que el voto sea verdaderamente libre, secreto, individual y que se dé un ejemplo de democracia. Van a ser las elecciones, ese es mi pronóstico, más limpias, más libres en la historia de México, las del domingo. Así como se los estoy comentando. Apostaron nuestros adversarios, los conservadores a que iba a haber violencia, apostaron a eso y afortunadamente no ha sido así. Así como lo acaban de escuchar mis queridos amigos, acaba de dar nuestro presidente su pronóstico de este año, de este mes de junio que es el día 2 de junio, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador van a ser las elecciones más limpias y libres en la historia de México, dice Angelo. Y bueno, mis queridos amigos, ese es el pronóstico de nuestro presidente y está pues confiado y confía plenamente en la gente del pueblo, en los adultos mayores que van a salir a ejercer su voto este 2 de junio como el presidente ya lo dijo, este siempre en beneficio del pueblo, siempre hay que fijarnos en ese proyecto que nos beneficie a nosotros como como mexicanos y no solamente al presidente, al próximo presidente y eso es importante mis queridos amigos. Pues mis queridos amigos, sabemos que la pensión bienestar es bastante importante para muchos de ustedes, para muchos de nosotros y sobre todo para nuestro presidente porque de esa forma nuestro presidente pues reconoce el gran trabajo que han hecho ustedes los adultos mayores que realmente han pues participado para la formación de México y él lo ha dicho y este apoyo que él brinda para todos ustedes realmente a él lo hace bastante feliz, él no lo ve como un gasto innecesario como dicen los del PRIAN sino al contrario un pequeño reconocimiento le está devolviendo todo aquello que ustedes trabajaron muchísimo y bueno mis queridos amigos hasta aquí la información me gustaría saber ustedes qué opinan con toda esta información que realmente pues vale la pena haber escuchado esta información vale la pena llegar hasta el final de este video mis queridos amigos vayan dejando aquí su comentario su opinión qué opinan ustedes con toda esta información están de acuerdo con el pronóstico de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que este 2 de junio las votaciones van a ser más libres más limpias en la historia de México así que mis queridos amigos vayan dejando su comentario por favor que pues vale la pena que ustedes vayan opinando vayan dejando su comentario nos estaremos viendo en un próximo video les mando muchas bendiciones gracias por llegar hasta el final de este video no olviden regalarme un me gusta y así mismo de compartir esta información porque realmente vale la pena que lo compartan así que mis queridos amigos nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias!